No por nada a este lugar le llaman el Amazonas de Costa Rica En este momento estamos llegando a la cima del Caribe Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy vamos a ir a conocer un lugar que estoy ansioso por conocer Vinimos hasta la provincia de Limón para venir a conocer Tortuguero Los famosos canales de Tortuguero o también conocido como el Amazonas de Costa Rica Que por cierto este es un lugar que muchos de ustedes me han solicitado En diferentes encuestas que he hecho en Instagram Que si no me siguen aquí les voy a dejar el usuario Para que vayan a participar en las diferentes encuestas que hago de lugares A petición de todos ustedes Vamos a estar varios días en Tortuguero Y les voy a hacer una guía completa para que vengan a visitar este lugar Lo primero que tienen que saber para visitar Tortuguero Es que a Tortuguero solo se puede llegar en lancha o en avioneta La forma de llegar en lancha es llegar a este lugar que se llama La Pavona Aquí hay un parqueo en un lugar que se llama Rancho La Pavona Como pueden ver aquí se puede dejar el carro, queda completamente seguro A nosotros por 3 días nos están cobrando 8 mil colones Para que lo tengan en cuenta Y también en este lugar hay restaurante Por si salen muy temprano y necesitan desayunar Pueden desayunar aquí mismo Ya una vez que se parquea el carro aquí y que está todo listo Se va al embarcadero y ahí se toma un bote que los va a llevar hasta Tortuguero Después de dejar el carro parqueado, en el parqueo valga la redundancia Se llega aquí abajo a un embarcadero como pueden ver Hay un montón de botes, hay un montón de capitanes Hay diferentes maneras de llegar a Tortuguero Amigos como les decía aquí hay diferentes transportes Hay transporte público, transporte privado Yo en este caso hablé directamente con Marlon Que por aquí les voy a dejar el número de teléfono de él Por si lo quieren contactar directamente también Para que nos estuviera esperando apenas llegáramos Para aprovechar cada segundo del día Aquí vamos bajando por un río que se llama La Suerte Y son aproximadamente 40 a 45 minutos de viaje para llegar a Tortuguero La Suerte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tenemos un rato recorriendo este río para llegar a Tortuguero y si simplemente esta vía para llegar está increíble, no me imagino todo lo que nos espera en este viaje. Amigos, como han ido viendo este lugar está increíble, pero increíble. La llegada está, solo la llegada es un tour completo, está demasiado suanito. En este momento estamos llegando a Tortuguero, este pueblo que tenemos aquí al frente. Ya en este momento estamos pisando oficialmente Tortuguero. En este muelle nos dejó la lancha y ahora ya una vez aquí en suelo, ¿cómo se dirá? La tortugueñense. Si, tortugueñense. Vamos a ir a buscar el hotel en el que nos vamos a quedar y a conocer el pueblo porque la verdad no tengo ni una idea de cómo se vive por aquí. Amigos, aquí ya llegamos al hotel en el que nos vamos a quedar hoy que estaba a 50 metros de donde nos dejó la lancha. Se llama Hotel Tortuguero Beachfront y se llama así porque estamos al puro frente de la playa. Está hacia casa a 20 metros de donde termina la acera. Y este hotel es súper cómodo porque los precios van desde 26 mil colones por noche en adelante. Por aquí les voy a dejar el número por si quieren llamar a hacer cualquier consulta. Esto es un extra que lo estoy grabando. No sé en qué momento del video lo voy a meter, pero estoy tan feliz de este viaje que quiero proponerles una apuesta. Que no sé si es algo de lo que me voy a arrepentir por estar emocionado en este momento. Pero quiero proponerles que si este canal llega a 20 mil suscriptores antes del 1 de enero del 2021, me pinto todo el pelo de blanco. Así que esto es una apuesta entre ustedes y yo porque no les voy a pedir simplemente que se suscriban y ya quiero darles algo a cambio. Así que esto es una apuesta, mis cracks. Esto ya es personal entre ustedes y yo. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Amigos, ya estamos recorriendo el pueblo de Tortuguero. Me comentaron que es un pueblo en el que pasa una calle, esta que ven, esta que va aquí, de aproximadamente un kilómetro con comercios y casas a los dos lados. En este pueblo no hay carros, no hay motos, es una singularidad. Y algo que vale la pena mencionar de este lugar es que depende al 100% del turismo prácticamente. Todo aquí se mueve por el turismo y desde que empezó la pandemia, pues todo se vino abajo porque aquí principalmente venían turistas. Lastimosamente en Costa Rica, se conoce muy poco este lugar que precisamente esa es la idea de traérselos a todos ustedes para que vean lo tuanis que está esto aquí. Este que ven aquí atrás es el famoso parque de los pájaros aquí en Tortuguero. Es una zona que obligado se viene a visitar cuando se viene aquí. Es una zona muy popular aquí en Tortuguero. Por supuesto, para que esto sea 100% Costa Rica, no puede faltar el super chino. Y justamente por aquí nos acabamos de encontrar la iglesia católica de Tortuguero. Por supuesto, en todos los pueblos es interesante. Es como el centro, pero aquí no está en el centro. Como les dije, es una calle larga todo el pueblo. Pero está muy, muy, muy singular esta iglesia, vean. Es sumamente pequeñita y tiene una forma extraña. Al menos nunca había visto una iglesia de esta forma. Así que vamos a seguir recorriendo esta calle. Ya nos hemos encontrado un montón de comercios. El super chino que no puede faltar en un pueblo tico. Y vamos a ir hasta el final de la calle a ver qué más nos encontramos aquí en Tortuguero. Amigos, dos datos muy importantes que no sé si el primero ya se los di anteriormente. Pero lo voy a repetir por si acaso. A Tortuguero solo se puede llegar en lancha y en avioneta. Por supuesto, que a mí me dio pereza venirme en avioneta. Por eso nos vinimos en lancha. Y el segundo es que en Tortuguero se recicla el 100% de la basura. Es, si no me equivoco, el único pueblo del país en el que se recicla el 100% de la basura. Así que eso tiene que ser un ejemplo para todos los pueblos de este país. Amigos, como pueden ver, aquí al puro final de la calle que estamos recorriendo el pueblo, se llega al Parque Nacional Tortuguero. Otro dato curioso de este lugar es que todo esto que ustedes ven, todo esto de aquí, es agua dulce. Esto todavía no es agua salada porque la desembocadura en el mar es allá más adelante que probablemente, si Dios lo permito, lo vamos a estar viendo mañana. Pero esto es agua dulce y me han contado que de vez en cuando se ven delfines aquí, en toda esta zona. Imagínense, qué chiva. Así que habiendo llegado hasta el final, ahora nos vamos a devolver para ir al restaurante a almorzar. Porque primero lo más importante y después de eso vamos a ir al muelle principal, agarrar una lancha que nos lleve al Cerro Tortuguero para llegar al punto más alto de toda esta zona. Ya aquí nos dejó la lancha, aquí empezamos a caminar para subir Cerro Tortuguero. Este tour tiene un costo de mil colones la entrada al cerro y mil colones la lancha. Y también es muy importante si pueden contratar un guía, porque por supuesto no va a ser lo mismo venir solos a que un local les esté explicando todas las cosas que hay para conocer de este lugar. Así que súper recomendado si lo pueden contratar. Antes de subir el cerro nos vinimos a recorrer este sendero que es para meterse meramente en el bosque y observar las diferentes especies de plantas y de árboles que hay aquí en este lugar que está muy muy chiva. Amigos, ya nos vinimos de vuelta para el sendero que nos lleva a la cima del cerro. Pero no nos olvidemos que estamos en Costa Rica y aquí el tiempo es una lotería. Pero recuerden que lo más importante en un viaje siempre es la actitud. Así que siempre positivos y vamos a ir a ver cómo está la cima de este cerro que me contaron que es un volcán inactivo. Que tiene alrededor de 500 años de estar inactivo. Otra cosa muy interesante de Tortuguero es que Tortuguero está en medio de una reserva, que es la reserva de Colorado si no me equivoco. Y de un parque nacional que es el Parque Nacional Tortuguero. Entonces básicamente está en el centro de una zona completamente protegida. Amigos, vean lo que nos acabamos de encontrar aquí. Como pueden ver nos encontramos un mono araña en su hábitat natural. Ay, esto está increíble. En este momento estamos llegando a la cima del Caribe. Y digo del Caribe porque me acabo de dar cuenta que esta es la zona más elevada de toda la costa. Y ustedes tienen que ver esto porque está increíble. ¡Increíble! ¡Ajá! Vieron como mágicamente saqué el sol. Para que vean lo que hago por todos ustedes. Bueno, este soy el yo del futuro. Ahora sí que siga el yo del pasado. Como vieron, este lugar está increíble. Pero como siempre se los digo, yo no les puedo describir esto. Y en el video jamás se va a ver exactamente lo que yo estoy viendo. Ustedes tienen que venir. Para llegar aquí son 400 gradas. Duramos si acaso 20 minutos subiendo aproximadamente. Y esto está a 120 metros sobre el nivel del mar. Y ya ahora de aquí vamos a volver al río para tomar la lancha que nos va a llevar al hotel. Y de ahí vamos a hacer un tour que es en la tarde noche. Para ir a buscar tortuguitas naciendo. Porque ya es la temporada del nacimiento de las tortugas. Así que vamos a ir a ver si logramos encontrar algún mío. Amigos, ya estamos en la playa buscando nidos de tortuga. Ahí como vieron les dejé unas escenas del transporte en la lancha de noche. Porque cuando veníamos llegando a Tortugueros se veía increíble. La verdad es que estoy encantado con este lugar. Está lindísimo. No sé si lo van a apreciar bien bien. Porque con la cámara que estoy grabando no graba muy bien de noche. Pero realmente se ve increíble. Hoy tenemos una luna espectacular de frente. Así que vamos a ver si logramos encontrar algunos nidos de tortuga. Buenos días mis brothers. En este momento son las 5 de la mañana. Y estamos en la playa de Tortugueros esperando uno de los mejores amaneceres de Costa Rica. Porque obviamente los mejores amaneceres del país son en el Caribe. Así que un consejo que les puedo dar es que si van a cualquier playa del Caribe. Hagan el sacrificio de despertarse antes de lo normal. Para venir a apreciar esto. Para venir a pensar a la playa. Y definitivamente esto es parte del viaje. ¡Suscríbete al canal! Amigos como vieron no les estaba hablando paja. Realmente en el Caribe son los mejores amaneceres del país. Y después de ver este maravilloso amanecer. Vamos directo al tour en los canales de Tortugueros. Ya estamos haciendo el tour para ir a recorrer los canales de Tortugueros. Lo estamos haciendo con una empresa que se llama Tuannis Tours. El tour normalmente tiene un costo de $25 dólares. Pero actualmente por toda la situación hay precios especiales. Entonces aquí les voy a dejar el número para que hagan cualquier consulta si quieren venir. Para orientarlos un poquito más o menos. Allá está la estación de guardaparques que les enseñé ayer. Que fue cuando llegamos al final del pueblo. Ahí llevamos la reservación que igual se hace en línea. Recuerden que muchos de los parques de Costa Rica ahora se reservan en línea. Ahí se hace la reservación. Se pasa uno a registrar de que va a entrar al parque. Por allá está Tortugueros. Ahí está la estación. Y de aquí para allá son los canales de Tortugueros. Ahora vamos hacia acá a recorrer los canales. Amigos algo que les quiero comentar es que yo elegí el tour en canoa. Porque también hay un tour en bote a motor. Pero siento que jamás va a ser lo mismo. En la canoa vamos silenciosamente por las orillas. Y en estos canales se observan un montón de especies de aves. Especies de reptiles. En general un montón de animales silvestres. Se ven diferentes especies de plantas. Entonces esa es mi opinión. Les recomiendo que vengan en canoa. Y si no son buenos al remo no se preocupen. Porque ahí tienen a Kevin. Ese gallo se los juega al solo. Así que por eso no hay problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos ya tenemos un rato recorriendo los canales. Hemos visto diferentes especies. El canal cada vez se va a ir haciendo más estrecho. Hasta pasar por los canales más cerrados de Tortugueros. Este que están viendo en este momento se llama el patito cantil. Es una especie difícil de ver. Según lo que nos está contando Kevin. Hay personas que vienen desde muy lejos. Incluso del otro lado del mundo. A buscar esta especie que estamos viendo en este momento. Amigos incluso nos está contando Kevin. Que en esta zona se han visto manatís. Hay manatís aquí en Tortugueros. Aquí seguimos navegando en los canales. Ahora estamos llegando a los canales más estrechos. Y vean aquí por donde andamos. Y aquí la única forma de llegar es en canoa. Vean lo cerca que estamos del Caimán. Vean lo aquí donde está. Está a menos de un metro de distancia. La verdad está increíble este turno. No sé cuántas veces lo he dicho. Pero es que está impresionante. Ahora vean el lugar en donde estamos. Donde les dije que el canal es más estrecho. Voy a hacer silencio. Para que ustedes vean como realmente es este lugar. Amigos esto parece irreal. Vean donde tenemos este Caimán. Completamente afuera. Hasta sacar la mano me da miedo. Está a un metro de distancia de nosotros. De verdad. De verdad que no lo puedo creer. Vean ahí donde lo dejamos. Chao Erick. Nos vemos. Amigos. Según el sabor de esta agua. Quiero comentarles una información que me acaba de llegar. No, no. En realidad es una información que me acaba de dar el guía. Y quiero aprovechar para contárselas a todos ustedes. Y es que aquí en Tortuguero. Como ustedes sabrán. Aquí esta zona es famosa. Porque aquí llegan miles de tortugas. A poner huevos en temporada. Ahorita no estamos en temporada. Como les dije. Ya más bien es temporada de que nazcan los nidos. Cuando está la temporada. Aquí llegan hasta 28.000 o 30.000 hembras a poner huevos. Ellas ponen hasta 7 veces en una temporada. Y cada vez que ponen hacen nidos de 80 a 120 huevos. Por eso aproximadamente en una temporada pueden poner hasta 700 huevos. Eso es demasiado. Pero como la naturaleza es sabia. Hay estadísticas que dicen que de cada mil tortugas. Si no me equivoco. Solo llega una a ser adulta. Y esa tortuga cuando ya llega a ser adulta. A los 25 o 30 años después de nacer. Vuelve a la misma playa. A repetir el ciclo. A poner huevos y demás. Entonces ese es un dato sumamente interesante. Acerca de Tortuguero. Aquí nos acabamos de encontrar otro caimán. Todo esto está lleno de caimanes. Está bonito como para tirarse a nadar. Al que le gusta nadar. Practica la natación. Puede probarse aquí. A ver qué. A ver cómo anda. Lo malo es que si anda mal. Va a ser la última vez. Amigos por cierto. Algo importante que tengo que decirles. Es que es completamente normal. Ver ese montón de caimanes. Aquí en los canales de Tortuguero. Ellos no se van a tirar a atacarlos. Ni mucho menos. Es 100% seguro el tour. Nada más no les metan la mano en el hocico. Porque muy probablemente si los ataquen. Pero no, no. No tengan miedo. O no se vayan a asustar por el montón de caimanes que hemos visto. Es 100% normal. Amigos de hecho hablando de los caimanes. Aquí nos acabamos de topar una caimana. ¿Se dice caimana? O una caimán hembra. Nos encontramos un caimán hembra. Con un montón de caimancitos pequeños. Nos dice el guía que llegan a tener hasta 20 crías. Amigos ya terminamos el tour de los canales. Que como vieron es uno de los mejores tours que he hecho. Nos encontramos demasiados animales silvestres y estuvo demasiado bueno. Ahora estamos nuevamente en el pueblo de Tortuguero. Como pueden ver acabamos de agarrar un taxi de la zona. Que cobra mil para llevarlos hasta la Bocana. La Bocana es donde desemboca este río en el mar. Que por cierto aquí simplemente el hecho de tomar un taxi es chivísimo. Vean este lugar. ¡Suscríbete al canal! Mis queridos compatriotas. Ya llegamos a la desembocadura del río en el mar. Es esta que están viendo por aquí. Que se ve chivísima. La verdad es bastante grande. Y para que se ubiquen un poco. Ahí al frente está el cerro que estuvimos ayer. Es ese de ahí. Ese es el cerro Tortuguero. Y aquí atrás está la desembocadura. De hecho cuando hagan el tour del cerro. Pueden venir y ver esto de una vez. Para que no tengan que venir dos veces como nosotros. Así que amigos míos. Aquí se acaba esta aventura por Tortuguero. De verdad tengo que decirles que es una zona increíble. Llena de cosas que nunca había visto. De una naturaleza lindísima. De un montón de animales silvestres. Y además tengo que decir que el recibimiento fue muy bueno de parte de los locales. Y en el hotel en el que nos estamos quedando. El hotel Tortuguero Beachfront. También la atención fue buenísima. Y esto no es una mención pagada. Pero tengo que decir que la comida de ese hotel está demasiado buena. La alimentación está deliciosa. Pero deliciosa. En serio. Como recomendación de corazón. Incluso aunque vengan aquí y se hospedan en otro lugar. Tienen que ir a comer para que vean lo rica que está la comida. Así que aquí se acaba el viaje de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y pura vida.